Bueno, ahora le toca la palabra a Patricia Walsh, compañera de Proyecto Sur, directora de Derechos Humanos de la legislatura desde hace poquito tiempo no más, y una hacedora de la posibilidad de envendar ese camino de impunidad que se había instaurado en la Argentina a partir de la ley de punto final y obvivencia de vida. Ella fue una de las impulsoras, inclusive antes del 2003, de la anulación de las leyes cuando era diputada nacional, la anulación de las leyes de punto final y obvivencia de vida, y era por esa condición y además por su condición también de directora de Derechos Humanos que nos parecía muy importante contar hoy con su palabra, porque también con tesón y sin gran dilocuencia y sin sacar chapa y anuncios gran dilocuentes, ha sido una de las personas, junto con tantos militantes de Derechos Humanos, que ha permitido abrir esta etapa de procesos judiciales en la Argentina que están llevando a muchos represores, afortunadamente a donde deben estar y no deben salir nunca, que es la cárcel. Entonces, Patricia. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. La verdad que es imposible no sentir que nos gana la emoción. Primero, bueno, porque en esta mesa estamos dos hijos de desaparecidos. Rubén, que además enfrenta esta situación tan dura que es la de tener un padre doblemente desaparecido. Desaparecido en dictadura, vuelto a desaparecer en democracia. En mi caso, ustedes saben, también soy hija de un desaparecido y por eso, bueno, el compromiso que tenemos con la lucha contra la impunidad tiene que ver con nuestra biografía, con nuestra historia personal y familiar. Es verdad que hace muy poquito me han nombrado directora general de Derechos Humanos de esta casa, de la legislatura porteña. Es un honor para mí este cargo y es un compromiso llenarlo de contenido y para eso seguramente me escucharán, me verán pidiendo ayuda porque no es tampoco una tarea personal, sino una tarea colectiva. Es la segunda vez que se nombra en la legislatura porteña a un director de Derechos Humanos, en este caso una directora. Es un cargo creado recientemente en diciembre del año 2009 y de allí el compromiso. En esta tarea estar aquí compartiendo la mesa con el diputado Rafael Gentili, con el esfuerzo y la energía que le pone a este trabajo el diputado de mandato cumplido, Facundo Di Filippo. Como les decía, compartir esta actividad con Rubén, el hijo de Jorge Julio López, y descubrir cuando me llega el libro que hoy estamos distinguiendo, que es un libro impresionante, que es un libro extraordinario, que es un libro que les recomiendo leer y que es un libro que me va a gustar, que incluso esté en la biblioteca de esta legislatura, así que le voy a pedir a Constanza, claro, que estos libros puedan estar, porque creo que Caterbetti, que Constanza han hecho un trabajo excelente. Y creo que además, por supuesto, hay algo que le vamos a tener que reconocer a Jorge Julio López, que es esta escritura urgente. Y me parece que cuando él deja estas líneas que dicen, Pastor, Pastor era su amigo, su compañero de militancia en la unidad básica, Juan Pablo Maestre de la ciudad de La Plata, una ciudad que sí, yo conozco porque es mi propia ciudad, la ciudad de mi infancia, de mi adolescencia, y la ciudad donde también perdí a tantos compañeros y compañeras del barrio, de la escuela primaria, de la escuela secundaria. Bueno, allí Jorge Julio López le escribe a Pastor, su compañero, y le dice, Pastor, te dejo esta carta para ver si algún día podés hacer justicia. Yo ya me aburrí de hablar con los derechos humanos. Yo ya me aburrí de hablar con los derechos humanos. Miren qué buena frase. Jueces y con gente de desaparecidos, pero me dicen que no pueden hacer nada, porque son cosas que dice la gente y casi todo lo vi yo. Y decirles a los familiares de todos estos, estos crímenes no vencen nunca. Y es cierto, estos crímenes no vencen nunca, estos crímenes son crímenes de lesa humanidad, son imprescriptibles, afectan la dignidad del ser humano en cualquier lugar del planeta donde uno los considere. Y el crímen que tampoco vence nunca, si es que se ha cometido, es el crímen que tiene como víctima nuevamente a Jorge Julio López y que estamos denunciando. Pero estas palabras de Julio son las que abren este libro. Y la verdad que me impresionaron porque nos golpea cuando dice yo ya me aburrí de hablar con los derechos humanos. Son cosas que dice la gente. Julio lo que escribe obsesivamente, urgentemente, con estos papeles que tenía a mano y que entonces eran una boleta de la municipalidad o una hoja de calendario, estas son las cosas urgentes que él tiene que escribir para que queden pruebas. Lo que él dice, pero también le contestan que son cosas que dice la gente, como diciendo, no tiene importancia, no prueban lo que queremos probar, son cosas que dice la gente. Y agrega, y casi todo lo vi yo, como si haberlo visto no fuera suficiente, ¿verdad? Y decirles a los familiares de todos estos, estos crímenes no vencen nunca. Bueno, la verdad es una lectura que no es fácil porque esto está escrito de un modo muy especial, incluso hasta inventando palabras. Julio habla de los picañadores, los picañadores. Escribe cosas durísimas aún para el presente, a pesar de que ya han pasado unos años, seis años se van a cumplir. Y entonces dice, por ejemplo, también te pegaban por donde les quedaba mejor, con candados con cadenas, como le hizo Manopla Gómez a Guillermo Cano, siendo que él era amigo del padre, que también era policía en la quinta comisaría. También estaba el correntino que una vez me sacó afuera. Me pateaba en el suelo y me largó un perro y lo chumbaba para que me mordiera. Pero el animal al parecer era más cristiano que el milico. Esa y la policía actual tendrían que fundarlas de nuevo, y hasta con otro nombre, y hasta cambiarles el uniforme para que la gente las acepte. Acá en los hornos tenemos el ejemplo. Manejan la quiniela, la droga, tienen patotas de chorros que trabajan para ellos, y cuando no se los pueden sacar de encima y no los pueden usar, más de alguna forma los boletean, como dicen en las jergas de la calle. Me pregunto, por ejemplo, si este no es un texto actual. Y creo que sí, que es un texto actual. Que pasa como sucede con la carta abierta a la Junta Militar que escribe mi padre, que uno la lee hoy, y es un texto actual. Y me pregunto, si mucho de lo que está tan bien reproducido en esta edición del libro, incluso con las imágenes de la propia escritura de Julio, si aquí no hay pruebas. Y cuando empieza esa enumeración que hace de los lugares donde habrían tirado los cuerpos, yo me pregunto con todo derecho, y creo que es una pregunta colectiva, si es que hemos buscado y constatado que no sigan estando allí los restos socios que estamos buscando y que pertenecen a nuestros familiares y a nuestros seres queridos. Entonces, la verdad, yo creo que este libro vale la pena, vale todas las penas que causa el publicarlo, el editarlo, el leerlo, el compartirlo. Y además, el testimonio de Julio López, bueno, muchos de ustedes lo saben, ha tenido la importancia de decirle a otros hijos como Mariana de Marco, lo que había pasado con su papá y con su mamá. Algo especialmente difícil porque Julio había visto cómo los mataban, cómo les disparaban en la cabeza y les quitaban la vida. Y entonces, buscando, encontré estas líneas muy cortitas de Mariana de Marco, la hija de Patricia del Horto y Ambrosio de Marco, que dice así. El 29 de mayo del 2011, escribió Mariana de Marco. Hace 15 años que conozco a Julio López, aunque jamás lo haya mirado a los ojos. Las ganas de no cruzarnos fueron mutuas. Le habían dicho que me parecía mucho a mi mamá y no quiso verme, y yo no quise enfrentarlo. Hoy siento que las piezas de la historia se unen gracias a él, que todo tiene un sentido, que fue él el mensajero de un deseo y de un recuerdo, el mensajero de tanto amor dentro del horror más enorme. Particularmente, mi historia empieza a tomar forma después de haberlo escuchado. Le debo, le debemos mucho. La justicia que comienza a asomar para López, para mis papás, para los 30.000 que no están, mucho le debe. No puedo evitar sentirme en deuda. Dan ganas de salir corriendo a buscar, hasta abajo de las piedras, hasta encontrar a Julio López. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.